Gigantes. Crecían y crecían hasta el infinito. Llenaron la Tierra de gigantes y los gigantes, lógicamente millones de ellos, destrozaron el planeta Tierra. Animales, peces, saurios... Crearon un caos y un destrozo total del planeta completo. Piensen un detalle. El mundo está lleno de árboles, ¿verdad? Todos los continentes, todos los países, hay árboles. Pero ¿no se han dado cuenta un detalle que los árboles más antiguos del planeta no tienen más de 3.500 años? ¿Dónde estaban los árboles anteriores a eso? Se fumaron, se destrozaron, no había árboles. Acabaron con la Tierra, los gigantes y los saurios. Bueno, vengo a todo esto a razonar lo siguiente. Yo soy un investigador privado, con gracias a Dios, un talento nato, dado por Dios, para revelar cualquier enigma misterio. Es como hay matemáticos que son súper talentos. Einstein, un ejemplo conocido, pero muchos son talentos. Juegan con las matemáticas, pueden hacer ecuaciones, pueden hacer fórmulas, pero como si fuera un juego de niños. Hay gente que es experta en la pintura, son genios, o en el arte, o en la música. Hay gente privilegiada, genios, que para ellos no es dificultad, tienen el don. Hay Mozart, por ejemplo, un músico alemán, pues con 11 años dirigía orquestas filamónicas y hacía partituras para orquestas filamónicas, 11 años. Era un talento. Hay jóvenes, hay casos, por ejemplo, de una vista fotográfica. Hay un caso hace años, un joven de color, en Italia voló en un helicóptero, solamente un vuelo, sobre Roma. Vio solamente desde el helicóptero Roma, bajó abajo y en una pizarra, con un polígrafo, pintó detalle por detalle las casas, las calles, los árboles, todo como una foto. Hay genios. Yo, gracias a Dios, tengo para arte, en imágenes y misterios, para mí no es. Y uno de los muchos misterios que ahondo continuamente son los gigantes. Después del diluvio, o antes, naturalmente, los ángeles viendo a Noé hacer el arca, por cierto, algún día presentaré en España, donde hay en España, planos del arca de Noé. Ojo, España es un país privilegiado que van a sucer grandes cosas. Bueno, estos gigantes, los padres, los ángeles caídos o demonios, cogieron y viendo que venía el diluvio, los metieron a muchos de ellos, de los gigantes, a sus esposas o las madres de los gigantes, que eran mujeres del presente, transferidas al pasado. O sea, a veces se han transferido, han desaparecido ejércitos enteros, ante los ojos de todos, de rusos, españoles, de ingleses, chinos, turcos, ejércitos. Hay historias modernas, modernas, ejércitos. Pues fumarse al pasado, o al centro de la tierra. Bueno, pues, metieron a los gigantes en rocas, en urnas de piedra, son urnas, o sarcófagos, tapados, rocas. Metieron a las mujeres, y ellos, los cuerpos que se hicieron, los ángeles, también, para preservarlos del diluvio, que no se ahogaran. Es curioso, que la gente desconoce, que estas rocas con gigantes, en todo el planeta, son objetos de culto sagrado. Se dan cuenta que en todas las culturas, se adora y se idolatra a los gigantes. En la India, en España, en todos los países del mundo, los gigantes. Y los lugares donde hay dólmenes, y rocas sagradas, entre comillas, claro, no tienen un secreto de sagrado, pues son, los ponen cruceros, sagradas. Místicas, intocables. Muchas catedrales, se han edificado en la crista, sobre las rocas con gigantes. Y le voy a ver algunos nombres, que no le dejarían nunca ver. La Sagrada Familia de Barcelona, de Bordín, la catedral. Abajo, la crista. Dólmenes. La de Santiago, dólmenes. La de Chartres, dólmenes. La de Notre Dame de París, dólmenes. La de México, dólmenes. Miren cualquier catedral. O la de Toledo. Miren cualquiera. A ver si le dejan ver la crista. Jamás. Jamás. Y en todos los lugares arqueológicos, sin excepción, miren en España, que va a ser el plato fuerte en España, la descomposición del sistema empezará en España. Miren cualquier lugar arqueológico por curiosidad. Hay miles donde hay rocas siempre, o brutas, extrañas, hipogeos. Verán siempre en el medio una capilla, o una iglesia, o un monasterio. Pero ¿qué tiene que ver eso? Rocas con cruceros, rocas, brutas, megalíticas, con rocas, con tumbas antiguas. Con Jesucristo, con la Biblia, con Dios, con el universo, con la vida eterna. ¿Qué tiene que ver un lugar arqueológico? Para que lo hagan sagrado. Culto a los gigantes. A los padres de los gigantes, a la madre de los gigantes. Conozco un montón de emplazamientos en España y en medio mundo. Donde hay rocas con gigantes. Son objetos de culto sagrado. Muchas. Y no le dejarían jamás, y menos la UNESCO, ver esa roca, ni abrir una roca. Antes, como lo dicen y lo están preparando, antes de permitir que una roca de esas se abra, pues son los demonios los que gobiernan el mundo. Destruyen la tierra de nuevo. Por eso se están preparando, moviendo, 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 una guerra mundial, una tercera guerra nuclear. Destruir el planeta antes de tocar a los gigantes. Son, para la Iglesia Católica, objetos sagrados de culto, los gigantes. Eso es sagrado. Los ven como dioses. Además, hay fotos en iglesias, catedrales, moraciones, que el Papa mismo lleva flores a rocas con gigantes. Se ve en la foto, llevando flor y alabando y adorando una roca con un nefelin dentro. Miren, en Internet está. En muchas iglesias ya ahora se dan cuenta a la gente que rocas con gigantes. Hay casos estrambóticos que la gente dice, bueno, no es posible. Lo está viendo y dice, no es posible, eso no lo puedo entender. Que, por ejemplo, yo soy muy conocido en Internet, que cuando hicimos hace años un contrato con Antena 3 para abrir una roca con gigantes. Eso habiendo hablado con Antena 3, con la gerencia, con los periodistas, con todo. Un contrato antenotario. Y vamos a abrir una roca. Y fíjense, un contrato con Antena 3 sería un contrato multimillonario. O sea, Antena 3 hubiera ganado hasta el día de hoy miles de millones. La exclusiva. Es decir, Antena 3 abre una roca, con permiso, naturalmente, con tecnología. Corría, se saca un gigante vivo y bueno, y eso ya cunde en el mundo. Mueve el mundo, el mundo, el planeta tierra se echa. La exclusiva única en la historia ganaría miles de millones para periódicos, otras televisiones, literatura, películas de julio, lo que quieran. Hollywood, bueno, sería periódico. Antena 3 siempre poniendo la mano, nada más. No tenía que hacer otra cosa. Conmigo, claro. Como el promotor y como el descubridor. Eso sería único y sin gasto alguno. Porque Antena 3 hubiera gastado el material y la técnica, los expertos, Ríos Larroca, los permisos, nunca lo hubieran dejado. Se volcó el mundo para prohibir ese contrato y lo anularon. No hablaron más conmigo. Con terror. El único periodista que habló conmigo, Javier Martínez, de Valencia, y sudando y temblando que le habían amenazado a la gerencia que si eso, que ni hablaron más nadie más conmigo. O le despedían, le arruinaba la vida y le dio a su familia. Pasó lo mismo con Toledo con la Coba de Hércules. Amenazaos a mis abogados de muerte y de arruinamiento de su familia. O sea, cada vez que yo toco un descubrimiento, pues ya digo, para mí no es problema. Hay amenazas hasta de muerte. Y como ya voy insistiendo más en Internet, soy el más conocido por las rocas con gigantes, los tórmenes, las mujeres de los gigantes, la isla de Pascua, la Coba de Hércules, las naves de Salomón, el arco de la alianza en España, como soy, para mí no es problema. Bueno, pues conmueven ya el mundo para ver si hay una guerra nuclear y destruye el planeta. La gente no está dormida, no se entera. Porque la UNESCO es la primera que ha destruido miles de esqueletos de gigantes de estama en los salmones misionianos de Norteamérica. Mandó destruir en secreto miles de cajas que habían en contraesqueletos gigantes en todo el planeta. La UNESCO mandó destruir miles de esqueletos con cabezas ovaladas, como los canos de Paracas, que habían en la isla de Malta, en un cojeo. Miles, que son los padres de los gigantes, esqueletos. Y la UNESCO me conoce personalmente como toda la arqueología, como todo el gobierno español, o el gobierno Vaticano, o la secta satánica, o las noblezas. Soy archiconocido. Y me tienen terror. Están provocando una situación porque dice, la mente de ellos dice, este tío, como hable cinco minutos en televisión, la que sea, conmueve el mundo. Esto destroza de un plumato todo el sistema. Ese es el terror que tienen, miedo. Y lo haré. Claro que lo haré. Claro, dése cuenta una cosa. Un ejemplo. Para que vean el metismo, el secretismo constante, todo el secreto, todo lo que descubren, han descubierto arqueología, montones. En los almacenes misioneros, el día que se abran las cajas, el mundo no lo creerá. Lo verán, no lo creerán. Dirán, no lo creo. Que se han descubierto de hace años y años y décadas, objetos de culto, llamados así por la astrología, antiguos, que tienen microchips, a montones. A ver si le dejan averiguar uno de los aviones de oro de Bogotá, que han encontrado los aviones en todo el mundo. A ver si le dejan analizar. Imposible. Imposible. Ya se cuento un detalle. Hace años, la NASA, un topo de la NASA, pues descubrieron ya de los años 70 que había una nave o varias naves y base extraterrestre en la Luna. Una nave, la nave del Apolo 20, llamada así. Bueno, pues ya eso hace décadas. Y la NASA en todo el secreto, todo el que hace la NASA en secreto, secreto, nada. La gente ni se entera. La gente solo paga impuestos, nada más. Y claro, entraron en la nave, la NASA, módulos naves, y vieron una nave gigantesca, de 3 kilómetros de largo y 500 metros de alto, más. Y vieron allí compartimentos y filmaron todo. Jamás salió una foto. Solo un topo de la NASA lo hizo, privado. Y eso con mucho miedo lo metió en Internet para que la gente se entera, porque estaba angustiado ese hombre. Dice, están escoltando todo. Están escondiendo todo. Pero si esto es terrible, están engañando a la raza humana a todo el mundo. Por eso Kennedy, cuando dijo que voy a acabar con el hermetismo, con el secretismo, con las conspiraciones, lo eliminamos. Como dijo el Papa Albino Luciano, cuando dio la corrupción y criminalidad del Vaticano y tráfico de drogas, perofilia, asesinatos de niños, lo eliminamos. Así, ves tras ves, ves tras ves, ves tras ves. Y claro, por ejemplo, ¿por qué la NASA creen que no enseñan, se llevaron una mujer, la Mona Lisa, la llamaron, que estaba en la nave, ya diré en su día que tiene esa mujer. Ya diré en su día, esa nave, esta tarde te la comenté, ¿quién la hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se utilizó? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Quién es esa mujer? Y todos los detalles, la gente lo va a entender, claro. O pruebas. No lo permitirán, los medios de televisión jamás, jamás, en ningún medio de televisión usted ha visto, jamás, jamás. La palabra gigante, usted nunca ha oído decir, gigante, ya no digo gigante, pero roca, eso, imposible. Eso antes se suicidan. Le quitan la licencia a la cadena televisiva. Si dice solo, eclecto de gigante, solo decir eso. No lo dirán nunca. Tabú, esa palabra, terror, no dice. Ustedes ven en televisión, telenovelas, telebasuras, fútbol, más fútbol, deportes, cachondeo, encuestas, o sea, corquería. Entretener a la gente, pan y gladiadores, como los romanos. Entretener, atontar a la gente completamente. Que la gente siga ignorante y siga en su estupidez y en su evolución. El hombre mono. Pero claro, la NASA, ¿por qué creen que ha escondido la Mona Lisa? ¿Por qué no enseñó las fotos de la nave extraterrestre de la Luna? Porque eso ya desbarata el sistema. Porque esa nave tiene un propósito. No se dejó a esa mujer allí por nada. Casualidad olvidada en una cabina. No, no. Una nave gigantesca. Y hoy la técnica no existe para hacer esa nave. Hoy no. ¿Mil años en el futuro? Tampoco. Es como decir, la pirámide, la pirámide de Keo, miles de pirámides. La pirámide de Keo, hoy no se podía realizar. La técnica del mundo, el dinero del mundo y la técnica, los ingenieros del mundo no la podían hacer. Es imposible. Pero dentro de mil años con la técnica más avanzada, tampoco. Eso se dispara. Eso ya, la mente ya no dice, eso no. No hay forma. ¿Y creen que hay cuatro esclavos atrasados, analfabetos, en Egipto, que eran todos, eran tan indios como los indios suramericanos? Hacer una pirámide que hoy no se puede hacer. No una, hay miles, por todo el mundo. Algún día revelaré todo sexto misterio, pero darles en cuenta lo que dije al principio. ¿Por qué la religión tanto culto a los gigantes, a los hijos de los demonios? Pero es que en la iglesia también hay rocas con los padres de los demonios y las madres. Ya lo mostraré. Ya me tendrán que dejar algún día. Porque realmente España se beneficiaría y el mundo entero. España, imagínense, hay una crisis económica de seis millones. El culto a los gigantes desbarata el sistema completo. Total. Total. Y claro, el revelar que hay gigantes, sacar uno solo, bueno, el mundo se vuelca en España. Pero es que claro, ¿qué es lo que hay detrás? El deshacer todo el sistema religioso completo. En la cueva de la Romer's. Deshacer el sistema satánico. Hay millones de personas metidas en esa casa. Lo que ha pasado ahora con el príncipe Charles y el príncipe Philip de Inglaterra, un satanista de lo peor, un asesino, un criminal, diabólico, y los propios hijos quienes saben a ver de ese hombre. Un criminal, mandó a asesinar la librería de treinta y tantas personas, un asesino sábico, miembro y jefe o presidente de las sectas satánicas inglesas, unidas. O sea, el mundo está gobernado por demonios. Y claro, todo este sistema es una mentira, es un culto satánico. Hasta a la huella de los gigantes, las huellas petrificadas en todo el mundo. Son objetos de culto. Objetas, hacen rebeldientes y sacrificios de niños. A ver si dejan ver en Montserrat, en Montserrat, en la crista. Jamás. Imposible. Porque secretismo y sucultismo, a ver si dejan analizar en las piedras de Montserrat, las naves extraterrestres que hay a varias alturas. En las piedras de Montserrat, Barcelona. Imposible. O sea, cualquier investigación imposible. La UNESCO ni la UNESCO ni el gobierno ni nadie lo permitiría. Imposible. Luego, el mundo está sufriendo un engaño. Pero este engaño ya está dando su conclusión. España hay cosas fantásticas. Pero está especialmente preparado, no casualidad. El Arca de la Alianza, España, ahora está naciendo casualmente el Templo de Salomón, lo tiene que hacer el tercero, en Israel. Está la Cueva de Erco, la Mesa de Salomón, el robot que protege el cronopisor de Salomón, un robot que va a dar mucho que hablar. Indestructible que puede excluir la tierra, el robot. Está una de las naves de Salomón con oro de ofil cargada, toneladas, un lingote de Salomón. La dejó de prueba el cuerpo de Salomón, el cuerpo de Nero y su familia, cuerpos de gigantes, cuerpos de los padres, gigantes, cuerpos de los demonios que se hicieron. Se hicieron ellos cuerpos materiales, ellos son espíritus y el cuerpo de las madres. Y claro, todo esto, el día que salga, se desbarata el sistema diabólico completo, total. Se deshace un caos desde que todas las instituciones van abajo y sobre todo religiosas. Babilonia de Granada. No por nada soy el personaje en internet más perseguido, plagiado y más amado. Tengo muchos seguidores cada vez más. Pero dais cuenta que el más perseguido y el más plagiado del planeta. Hasta los demonios me plagian, los demonios pueden plagiar. O sea, los demonios escriben libros también de ocultismo, satanismo, de pornografía, de pedofilia. Ellos pueden materializarse, hacerse hombres, hacerse aviones, hacerse personas. Da igual, ellos me plagian también. No solamente perturba mental y enfermo y psicópata y miembros satanicos, los pagarán millones a mucha gente por plagiarme. Llevan años, años. No es casualidad. Una profecía y esa profecía cuando sucede y sucederá muy pronto, ánimo para los guerrilleros porque eso es una señal. Habrá pronto en el área 51 donde está la base extraterrestre llamada así. Una explosión muy grande. Cuando ocurra esa explosión empezará la cuenta atrás para revelar los gigantes dentro rocas y los demás en imágenes misterios. Así que el sistema satánico está en sus últimos días. está ya caducado. Están siendo encerrados los demonios en hoyos de esa humanidad. Esos hoyos que aparecen en todo el planeta. Y en los agujeros de Malta también. Hay muchos ya. De tiempo de no hay todavía. Mil años enterrados y después destruidos. Y la liberación de la humanidad se acerca. El sistema se derrumba y una de las profecías que dije anteriormente será la invasión de Corea del Norte. Punto final y la cuenta atrás para deshacer el sistema satánico y empezar un nuevo orden de Dios. La gente comúnmente ora esa oración de en el Padre Nuestro venga a tu reino hágase tu voluntad a Dios. Le piden a Dios hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Los guardas todavía no se hacen. Piden que venga al reino un gobierno y que la voluntad de Dios se haga en la tierra. En todo el planeta se hará la voluntad de Dios. También en el centro de la tierra. ojo a la explosión que sucederá muy pronto en el área 51 de Nevada. Saltaremos sobre Francia vestidos de tibines y una vez en territorio enemigo abriéndonos camino como una guerrilla tendremos que hacer una cosa ni una más. La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente los atormente por el mal que causaron el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. ¿Estáis conmigo?